Hola de nuevo chicos y chicas, chicas y chicos Lo prometido es deuda y tal como os comenté hace un par de días Pues bajaba la opción de hacer la unboxing, en este caso de la entrega que se ha hecho justo hoy 29 de noviembre de 2019 de lo que es la gira despedida de nuestro gran Rosendo Mercado Como sabéis, este título, Mi tiempo señoría, se ha editado principalmente en varias plataformas, en varias ediciones Pero la gracia o lo más especial que tenía los que podíamos reservar o aún quedan algunas copias Era la bufanda de Rosendo, ¿no? Bueno, en este caso, mira, os enseño, de hecho esta unboxing es rápida porque no es que tenga mucho Pero bueno, como curiosidades, veréis, me preguntaba cómo llegaría, cómo llegaría, cómo nos la presentarían Si sería una box cerrada o no, porque sabéis que está la edición vinilo, la edición digipack La edición vinilo con bufanda, la edición libreto con CDs y bufanda La edición del libreto solo, la edición completa, que en este caso sería esta O sea, que sería vinilo con el libreto, con el CD, con la bufanda Pero bueno, la respuesta, pues mirad la siguiente La box viene así, viene en la caja de cartón Viene protegida, pero tampoco es una gran maravilla Simplemente SSK es a quien indica la serie delimitada Con lo que viene, en este caso, bufanda, libro y vinilo, cantidad, una unidad Y la duda que tenía, pues mira, es esto Abrimos la box, nos encontramos con la bufanda La bufanda es peculiar, hay que reconocerlo, usarla evidentemente no la vamos a usar Pero es muy rosendo, es muy rosendo Mi tiempo señorías, con la firmita del amigo Y bueno, tenemos aquí en sus colores, no, en uno de sus colores favoritos Por rojos y blancos, perfecto No tiene nada más, viene si os fijáis, viene en la caja directamente Ni está protegida, ni viene con plástico Luego tenemos el libreto, lo más bonito quizás Pues sí, el libreto no está nada más Es muy pesado, pensad que tiene casi 300 páginas Y además dentro lleva los dos CDs y los DVDs En este caso, me vais a permitir o me voy a permitir no abrirla Porque, bueno, me gustaría guardarla un tiempo Además, de hecho la tenéis, la podéis hacer abierta Podéis ver las fotos y lo que hay dentro en sí Pues ya queda más que claro, ¿no? Acordaos que lleva la discografía, las letras Y algunas fotos, ¿no? Pesa mucho, está bien Si os queréis comprar únicamente o si a las ediciones especiales han terminado Y no queréis el vinilo o queréis el vinilo aparte del libreto El libreto la verdad es que es lo que más llama la atención No deja de ser un formato libro que podéis poner en estantería Y está muy chulo, la verdad es que está muy chulo Y el vinilo, otra curiosidad que tiene el vinilo Que ahora viene aquí Y en este caso no viene ya, no viene ni precintado Que era una pregunta que me haría yo ¿Estás cómo la presentarán? Pues no, no viene precintado El vinilo sí está muy chulo Si os fijáis que es rollo gatefold Abierto Incluso lo que hay de guapo en esta... Bueno, las fotos impresionantes con su estrato Recordad que aquí lo que estamos haciendo... Bueno, lo que presenta es la grabación en el Within de Madrid Del 20 de diciembre del año pasado Y bueno, las fotos están fenomenal, ¿no? El gatefold está fenomenal ¿Cómo está presentado el vinilo por dentro? Pues mira, lo haremos con cuidado Que no fastidiemos nada Vendrían así Viene cada uno A ver, es que no me gustaría verlo para aquí No me gustaría fastidiarlo Bueno, lo que comentaba un poquito el otro día, ¿no? Con drog, las cositas... Bueno, Warner ¿Qué vamos a hacer? Es Warner Aquí tenemos fotos También las tenemos en principio en el libreto Vienen muy bien Del propio concierto Enhorabuena a los que hayáis Podéis disfrutar del concierto ahí en Madrid En este caso Pues que lo hemos visto en otras ocasiones Lo hemos disfrutado Pero en Madrid la verdad es que este año no pudo ser El año pasado El vinilo en sí Pues como siempre haré No viene protegido Viene a pelo Pues haré mi truco este Que sabéis que también tengo colgado en el canal De cómo proteger el vinilo Simplemente con un DIN A3 Y bueno Está bien Hace buena pinta Plachado de 180 Lo pondremos con mucho cuidadito Ni siquiera lo he escuchado Estoy haciendo un poco el semi-unboxing Vayamos a llamarlo semi-unboxing Porque no os lo voy a abrir completo Pero más que nada quería que lo vierais Lo estáis escuchando De hecho Los ojos de pantalón Brutal Para mí Mi canción favorita Mi amigo No por ello No por ello La mejor para vosotros Evidentemente Pero Una canción brutal Y aquí pues tendríamos No voy a sacar ni otro vinilo Pues hacer también unas cuantas fotos Del propio concierto Y de nuevo el astrato ¿No? Una gran guitarra la verdad Y... Bueno Sí Podemos decir que este es uno de los unboxing Más cortitos que hago Pero es que la box en sí Que no red de hecho No es una box No da para más No da para más Como siempre digo Valoración Hombre la valoración en sí Es el conjunto Aquí no podemos valorarlo como box Podemos valorarlo como edición El vinilo está muy bien Un gatefold muy bien presentado De peso De gramaje 180 Con muy buena calidad de cartón Nada que decir No está precintado Pero bueno Es independiente Entiendo que el que se lo compre Esta vez sí que será para escucharlo El libro sí que viene precintado Y la verdad es que Lo digo Es una pasada Es una pasada la calidad del libro La calidad del libro De hecho es una calidad del libro Y lo que es en sí La gracia Que tenía esta edición un poquito Pues los que puedan disfrutarlo Ya han conseguido reservarlo Antes de tiempo La puedan tener Pues lo que es la bufandita Tiene su gracia Calidad-precio En este caso Este conjunto Sabéis que roza los 75 euros Y... Teniendo en cuenta Que el libro solo ya te vale casi 40 El vinilo te supera los 30-35 Y te viene de regalo la bufanda Pues como digo siempre Si eres fan de En este caso de Rosendo Y te lo puedes permitir Pues vale la pena Y si no Si puedes prescindir la bufanda Evidentemente Quizás Con el tiempo Pues si sigue quedando Algún libreto O si sigue quedando un vinilo A veces Bajan un poquito de precio Por lo cual podéis aprovechar De todas maneras Un muy buen directo Y la verdad es que Una Ojalá no sea así Pero es una gran despedida Del amigo Rosendo Mercado Y esperemos Y deseemos Que después de un descanso Que se lo tienen más que merecido Algún día se lo piense Como todos los grandes Y vuelva a delitarnos Con su obra encima del escenario Pues nada Mi tiempo señorías Rosendo hasta pronto Una buena edición Chicos y chicas Chicas y chicos Nos vemos en breve Con otro unboxing Esta vez prometo Más completo Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!